Y hoy es un capítulo de cumpleaños. Comenzamos así. ¡Salud! Bienvenidos al noveno episodio de Hablemos en Íntimo. Hoy es un episodio de cumpleaños. Estoy de cumpleaños. ¡Uh! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños a mí! ¡Happy Birthday to me! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, quise grabar este episodio tan especial. Primero porque estoy maquillada. Aprovechar que uno se arregló un poquito. Me produjo un poquito. Me vestí hasta de luces. Oye, no me puedo alejar del micrófono. Salud por aquí, primero que todo, salud. Estamos celebrando con champañita, un prosecco que me regaló mi amiguita Rita de Guston Latin Food. Aprovecho para hacerles saber que es una comida súper rica, los dueños son venezolanos. Está al lado del gimnasio donde regularmente yo voy hasta que termine la cuarentena. Y bueno, la comida es deliciosa, se come súper sanito y además tienen un menú súper especial, especialmente para las personas que entrenan. Así que Rita, te mando un beso. Gracias mi amor por este regalito. Hoy recibí muchos regalitos. También de mi amiguita Glazy. Gracias mi reina por esos detallitos y regalitos que me diste. De verdad que yo hoy estoy muy feliz por todas las muestras de cariño que recibí, tanto en las redes sociales como por mensaje privado. Salud por aquí, ya va. Déjame tomar un momentico. Bueno, está bueno. Entonces, nadie dijo que no podíamos tomar en este podcast. No, señor. Yo nunca dije eso. Bueno, la verdad que me hace sentir súper bonito, muy especial. Acabo de terminar justamente una llamada por Zoom con mis compañeras de compañería. Si escucharon el otro podcast, se han escuchado los otros podcasts. Si no los han escuchado, te invito a que vayas al episodio anterior. Bueno, acabo de terminar una llamada por Zoom por ellas y con el manager de nosotras. Y estuvo súper lindo, aunque bueno, fue un poco cortico porque la conexión, la conexión no ayudó mucho. También se conectaron dos amigos nuestros. Y bueno, muchas gracias. Todavía me falta contestar a mucha gente por Facebook porque estoy revelada a Facebook. No sé por qué todavía no estoy muy conectada con Facebook. Yo soy más de Instagram. Y bueno, claro, de WhatsApp. Tengo unos grupos de WhatsApp por ahí que me dejaron también mensajes lindos. Les mando abrazos y besos a todos, de verdad. Hoy quería mandarles un salido muy especial también a mis amigos del Club Light. que estoy participando allí. Si no saben lo que es el Club Light, es un club que está estado súper bueno para ayudarnos a incrementar el desarrollo de nuestras redes sociales y de verdad que nos ayuda bastante. Por supuesto, a todo hay que ponerle trabajo, a todo hay que ponerle empeño. Y bueno, si quieres crecer y tienes un emprendimiento, pues yo te lo recomiendo. Lo puedes buscar. Lo puedes buscar por allí, por Instagram, por Facebook. Lo lleva a cabo, está a cargo de Marco, Marco Música. Y bueno, les mando un saludo a todos ellos que también han sido súper especiales en el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias. Gracias de corazón a todas las personas que se han conectado conmigo y que me han mandado tantos mensajes de cariño. Ya terminé de hablar con mi familia y eso pues me hizo el día. Digamos que era lo que me faltaba. Y pues, bueno, ya saben que uno está aquí en cuarentena. Ya va, que esta blusa se me... por favor. Esta blusa se me... como que se me voltea. Ustedes pueden creer... bueno, déjenme destacarles algo. Esta blusa, yo la utilizo, obviamente, pues así toda de luces para cantar. Pero resulta que me quedaba pequeña. Fíjense ustedes. Antes de comenzar la cuarentena fue una de las últimas cosas que yo me puse. Entonces me quedaba pequeña. Y ahora resulta que me queda más grande. Pero el pantalón que cargo puesto me queda un poquito más ajustado. ¿Qué querrá decir eso? Porque yo estoy entrenando bastante. Entonces yo no sé si es que se están desarrollando más unas partes que otras. No tengo idea de qué es lo que está pasando. Pero pues eso es lo que está pasando. Bueno, les quería comentar muchas cosas hoy, pero antes de comentarles, les quiero recordar que este podcast lo puedes escuchar por Spotify, por Anchor. Y también, por supuesto, por aquí, por mi canal de YouTube, que es Dahlia Music. Como pueden ver, tuve que pasar este podcast a este canal. Yo pensé, yo quería, había creado otro canal especial para el podcast y para otras cosas. Pero bueno, tuve que meterlo todo aquí. Entonces yo no sé si esto va a ser un arroz con mango. Porque en el otro canal, pues los comentarios están desactivados. Es un canal que tengo hace mucho tiempo. Pero pues, ¿sabes? Cuando uno tira un canal allí, te lo tira nada más para comentarle a la gente. Y tenía la idea de que algún día voy a hacer unos videítos que sirve maquillaje, de cosas. Bueno, es lo que menos he hecho. Y bueno, pues nada, pues por las políticas de YouTube. Como ha venido, vino una ola de cosas y de restricciones por la cuestión de los menores de edad, no sé qué. Entonces, bueno, le desactivaron los comentarios a muchos canales. Y entre esos fue el mío, que lo que tiene son tres videos de música que están muy viejos y muy feos. Y bueno, entonces nada, resulta ser que pues lo tuve que pasar para acá. Así que bueno, te recuerdo que te suscribas, que le dejas el botoncito rojo que está por allí, por aquí. ¿Por aquí? No sé. O por aquí. Le dejas el botoncito rojo y a la campanita que te notifique cuando vaya a subir otro episodio. De momento, pues va a ser los domingos. Así que ya, si estás viendo esto, ya es domingo o ya pasó el domingo. Hoy cuando lo estoy grabando es miércoles 22 de abril. Día de mi cumpleaños. ¡Uh! De verdad que estoy muy contenta, muy, muy contenta por, dentro de todo, por todas estas cosas que están pasando. Me siento, no sé cómo decirles. Me siento más bonito, siento una vibra más bonita. De verdad que estos días me han servido de mucho, me han enseñado de mucho. Eso no quiere decir que no esté preocupada por otras cosas como todo el mundo. Por supuesto que sí, pero vamos a estar bien. Lo importante es que estamos bien, estamos con salud y pa'lante. Vamos con todo. Porque siento de verdad que cuando termine todo esto van a abrirse unas puertas así gigantescas. Eso te lo deseo a ti, ¿ok? Te lo declaro. Así va a ser. Tú vas a ver que sí. Entonces, a ver, ¿qué les cuento? ¿Qué les cuento? ¿Qué les cuento? Les cuento que armé este set hoy mucho más rápido. Me tienen que felicitar. Porque la vez pasada que he grabado, bueno, la primera vez que he grabado en video, me tardé. Ay, Dios mío. Hacé como tres horas nada más armando el set y después tres horas más tratando de grabar. Yo espero que hoy todo esté bien. La cámara tiene pila. Todo tiene pila. El iPad tiene pila. La computadora tiene pila. Entonces, yo espero de verdad que hoy, si esté todo bien. Mire, el micrófono se me va para un lado. Tengo un stand que no es como que el ideal para esto. Pensaba yo que sí, pero no. Creo que voy a usar esos que yo uso de micrófono para cantar por ahí. Están mejor que este. Este lo tengo que aguantar con la mano todo el tiempo y no está bueno. Eso no. Pero lo cierto es que armé todo eso mucho más rápido. Así que yo creo que ya le estoy agarrando el ritmo. Ya como que creo. Ya como que creo que voy bien. ¿Qué les puedo contar? Les cuento que este domingo, este domingo pasado fue, sí, yo creo que fue este domingo. A las ocho de la noche, me parece. A ver, ¿fue el domingo o fue el sábado? No, fue el domingo. Hubo una transmisión especial, una transmisión especial con varios artistas. De renombre a nivel mundial. Y eso fue una transmisión en cadena, pues, a beneficio de todo lo que está pasando, pues, toda la situación de la pandemia. Es decir, como el proyecto que hubo en su momento, We Are The World. Y, bueno, participaron muchos artistas desde su casa. Fue un poco, fue bonito y a la vez fue triste verlo. No sé qué sentí, no sé cómo me sentí al respecto. Lo transmitieron en cadena por varios canales de televisión, de televisión abierta. Yo lo vi, yo lo, miren, yo les confieso, lo comencé a ver. ¿Ok? Lo comencé a ver, empezó con Stevie Wonder. Y, claro, estuvo muy bien. Bueno, todo el mundo, pues, desde su casa, desde su estudio. Pero después, yo dije, yo dije, mejor lo dejo grabando. Porque hay ciertas partes que me hacían sentir como triste, como deprimida. No sabría decirles. Porque a la vez que ellos estaban cantando, entonces ponían, claro, ponían una... O sea, dependiendo, pues, de la canción que estuvieran interpretando, entonces venían las imágenes de todos los médicos con las caras muy marcadas de cansancio. Los enfermos, los enfermos que transportaban en camilla, la gente con mascarillas. Y entonces, la verdad, no, eso no me hizo sentir muy bien. Me hizo sentir como... Ustedes me entienden, como de caída. Esa es la palabra. La verdad que no, 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 no... No me sentí, no me sentí a gusto, no me sentí a gusto viendo eso en vivo. Entonces decidí grabarlo y para verlo por ciertas partes. Porque no es la idea. Pues, o sea, yo siento que no es necesario que nos estén mostrando todo eso. O sea, sabemos, estamos conscientes de lo que está pasando. Pero yo no soy de las que... Perdónenme, pero esa es mi opinión. Yo no soy de las que pienso que uno debe estar viendo todo el tiempo Ese tipo de información y ese tipo de imágenes te carga. Te carga de una vibración más pesada y más baja. Por supuesto que yo lamento y siento mucho todo lo que está pasando que nos está afectando a todos de una u otra manera. Sin embargo, no soy de las que les encanta ver todo el tiempo Ese tipo de imágenes porque me hacen sentir mal. ¿Ya? Y entonces no lo disfruté como yo pensé que lo iba a disfrutar por eso. Porque fue... Pero no les estoy diciendo que... ¿Cómo les explico? No les estoy diciendo que fue en ciertas partes. Nos parecía que en todo el programa pasó eso y lo ponían muchísimo, muchísimo. Entonces tú no podías concentrarte en el artista. ¿Ya? Porque estabas verabiendo eso. Ya, has de creer. Por ejemplo, estuvo también Elton John y entonces enfocaban a Elton John solamente al principio y después son puro imágenes así. Y bueno, no sé. A mí en lo personal no me hace sentir bien. Pero tengo que destacar que me llamaron la atención varias cosas. Por ejemplo, Beyoncé no cantó. Hizo como un discurso, ¿no? Acerca de todo lo que está pasando. Y yo dije, ah, no cantó. Está bien. Estuvo cantando Shawn Mendes con Camilo Cabello. Cosa que me sorprendió porque supuestamente ellos tenían... O sea, ellos dos junticos. Ellos dos junticos. Parece que, bueno, están viviendo... No sé si están viviendo juntos o están pasando la cuarentena juntos o se reunieron solamente para hacer esa transmisión. Pues no parecía. Se veían como muy involucrados. Y se supone que ellos... Porque se decía mucho que ellos tenían una relación, no sé cuánto, pero se había dicho que era solamente para promoción del disco de lo que ellos grabaron juntos, que fue la canción Señorita. Entonces, no sé. Eso me llamó la atención. Y otra cosa que me llamó la atención, que el único artista latino que participó fue Maluma. Sí, señor. Maluma hizo su canción, hizo aparición especial. Y yo quedé, ah, guau. O sea, bueno, para que ustedes vean. En mi tierra dicen... Que eso es para que vean que topocho verde mancha. Ese es un dicho muy cruello. Oye, me está haciendo como efecto la champán. Bueno, ese es un dicho muy popular en Venezuela, pero sobre todo en lo que es la parte más... En la parte más del llano, por decirlo así, que es donde es mi mamá. Y entonces así, ahí la gente del campo... Esos fueron mis primas que me enseñaron eso. Ustedes. En la parte del llano, pues es porque ellas viven... Ellas son más de esa región. Mi mamá también vive allí. Entonces ahí la gente, más que todo la gente del campo, pues dice de esa forma. Eso es para que vean que topocho verde mancha. Es como decir, el topocho es como... No sé, los que no sean de Venezuela. Es como un plátano. Y es muy parecido al plátano. No es lo mismo. No es como un banano ni un cambur. Es como más gordito. Tiene un sabor diferente. Y los tostones de topocho... Quedan divinos. Me dio hambre. Quedan divinos. Divinos. Entonces... Pero el topocho, cuando lo estás pelando, te manchas. Si no tienes mucho cuidado. Entonces por eso dicen que es bueno cortarlo también con cuchillos de plástico. Me salí un poco del tema, pero pues... De eso se trata el topocho. Hay muchos chistes acerca del topocho también. Entonces si eres venezolano, tú me entiendes. Lo cierto es que bueno... Estaba Maluma allí en esa transmisión. Así que yo dije... ¡Wow! Estaba Maluma. ¡Mire pues! Eso es como decir que bueno... Ese es para que tú veas. Que la gente... La gente el que quiere puede. Pero bueno, sí me sorprendió. Me sorprendió. Y en general estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo todo. Pero bueno, fue triste a la vez. Fue triste y no me sentí bien, como ya les dije. Pero hoy... Les quería contar, pues como ya les había prometido... Porque hubo unas... Unos mensajitos por allí que me pidieron que echar a este cuento. Entonces yo dije, bueno, vamos a contarlo. ¿Por qué no aprovechamos que tenemos la champañita? Y que estamos de cumpleaños. Les voy a... Les quería contar cómo fue mi aventura en mi viaje con Company B. Para Orlando. Que yo les tenía ese cuento pendiente. ¡Pendiente, Dalia! ¡Pendiente! ¿Se acuerdan? Ok. Les voy a contar. El micrófono un poquito mejor. Creo que... De manera de no... Yo no tener que estarlo sosteniendo todo el tiempo. Creo que ahorita no se me va a caer. Creo que está mejor. Bueno. ¿Qué les quería contar? El viaje a Orlando que hice con Company B. Si no saben quién es Company B. Es un grupo con el que yo trabajo. De Freestyle. Pásense por mi Instagram. Si quieren ver un poquito más. Dalia C Music. Y bueno. Hacemos música estilo... Esos estilos como disco, dance. Algo así. Y fue un grupo que fue famoso en los años 80, 90. Yo no soy una de las miembros originales. Hay gente que me encuentra en la calle. O me encuentra cuando estoy con el grupo. Y me dice... Yo escuchaba tus canciones. No sé cuánto. Y yo no. Yo no soy. Yo soy la nueva. Solamente una de ellas es la miembro original. Que es la dueña. De resto, pues somos dos que llegamos hace poco. Digamos. Hace casi cuatro años en mi caso. Tres años y medio más o menos. Bueno. Este viaje fue a principios de año exacto. A principios de febrero. Creo que fue hacia el 4 de febrero. Era un evento en Orlando. En un club. En un club para la comunidad LGBT. A mí realmente... Quiero que quede esto claro. Antes que nada. Ya va. Primero salud. Salud. Está bueno. Feliz cumpleaños a mí. Bueno. Antes que nada les quiero dejar claro que... Para empezar. Yo amo hacer conciertos, presentaciones para lo que es la comunidad LGBT. Y les quiero dejar claro desde ya que para mí no deberían llamarse de ninguna forma. Porque para mí... Porque todos somos iguales. Entonces no debería haber como una clasificación. Si me entienden. Pero pues quería dejar eso claro. No. Porque no es absolutamente nada malo. Ni nada de... De yo querer discriminar de ninguna forma. Cuando ellos saben que son las personas que yo más amo y los amigos que yo más quiero. Y yo no... Yo no me meto ni estoy pensando si son de una orientación o de otra. O sea... Para mí eso es lo mismo. ¿Me entienden? Bueno. Quiero que eso quede claro. Clarísimo. Y la gente que me conoce y me quieren saben que eso es así que yo de ninguna forma. De ninguna forma. Yo ni siquiera pienso en eso. Ni... Yo no pienso en si es de una manera o de otra. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada de eso. Pero bueno. Es un club que es de... Digamos que es llamado de ambiente. Pues así lo llaman en Venezuela. Como digamos de ambiente. Es un club para la comunidad. Pues un club gay. A mí me encanta porque generalmente en esos clubs el mejor sistema de sonido está ahí. Lo mejor de lo mejor. Nos tratan como unas reinas. Siempre nos tratan como unas reinas. Siempre. Sobre todo pues cuando estoy... Voy con Company B. Porque lo que es la comunidad... La comunidad gay. Particularmente aman. Aman con locura a Company B. Ese estilo de música les mata. Entonces son muy fans. Entonces son muy fans pues digamos de nosotros. Otras me incluyen porque ahora soy parte de ellas. Pero dejando en claro también que no soy yo esa original que ellos amaban desde antes. Pero pues ellos lo saben. ¿No? Digamos soy parte de la nueva generación. Pero a la vez se siente lindo pues que ese amor me lo transmiten a mí. Entonces siempre ha sido súper, 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 súper lindo. Cuando hemos tenido una presentación para ellos. La pasamos genial. Pero en esta oportunidad llegamos a un hotel muy particular. Que yo lo llamo el hotel... ¿Cómo llamarlo? El hotel de las orejías será. ¿Por qué? Bueno, era como una... Era como un resort que estaba pegado al casino. Era un casino. Es un casino. Pero era un casino. No me acuerdo. Era un casino. Un club. No recuerdo. Pero estaba... Bueno, para empezar estaba en un área... ¡Ay, Dios! En un área que es como que tú no te atreves a salir de noche. Y bueno, nos dijeron, ok. Aquí es donde ustedes van a quedarse. Entonces, wow. Ya vimos, es un poco raro. Eso no estoy diciendo que siempre tengamos que llegar a hoteles de lujo. Ni nada de eso. Yo sé que a veces puedes... Llegar a un hotel espectacular, cinco estrellas. Ya se los he dicho antes. Puedes llegar a algo más modesto. O como puedes llegar a casa de una persona. Todo depende. Yo sé. Como una vez... En algún momento puedes ir y volver el mismo día. Todo eso puede pasar. Que de hecho, ese día yo... Yo recuerdo, no recuerdo... No me acuerdo si regresamos a la misma noche. No. Creo que nos quedamos durmiendo como unas dos horas. Algo así. Porque aparte yo tenía un show de... Aparte mío, en otra parte. En otro lugar. Y era a las tres de la tarde del domingo. Eso fue de sábado para domingo. Bueno, llegamos. Y yo, ay Dios. Yo cuando llegué, yo dije... Y olía... Tenía un olor. Era una habitación. O sea, era como un resort que tenía sala. Tenía un cuarto, dos cuartos. O tú era tres cuartos. Bueno, lo cierto es que todos llegamos ahí. O sea, el manager y nosotras. Llegamos aquí. Era como decir un departamento. A veces tenemos la suerte que nos toca una habitación a cada una en un superhotel. Eso es soñado. No lo disfrutamos casi, pero es superrico. Se siente muy bien. No les voy a negar. O sea, a veces compartimos. O sea, dos en una habitación. Y otra le toca a otro. Y porque muchas veces el manager va con nosotras. Entonces él está en otra habitación. Como puede ser que otras veces estemos juntas en una sola habitación. Entonces estamos ahí metidas ahí. Como sardinas en lata. Porque no es así. O sea, estamos todas así. Se vuelve un desorden. ¿Saben cómo es? Pero bueno, bien, bien. O sea, no se trataba de eso. Para nada. Sino que bueno, yo... Llegamos ahí. Llegamos al resort. Yo hice hasta un room tour y todo. De hecho, yo blogueé. Creo que blogueé ese día. Lo grabé y lo voy a montar por aquí en YouTube. Y bueno, ¿qué fue la cosa? Llegamos. Primero llegamos. Una de las... La dueña del grupo con el manager y yo. Porque la otra integrante se iba aparte. Ella estaba... Se iba aparte con su novio, una cosa así. Lo cierto fue... Estaba decorado como estilo los años 70. Estaba con retratos de Marilyn Monroe. ¿Quién más? No recuerdo quién más, pero eran puros personajes pues de esa época. Aunque Marilyn Monroe es como que más de los 50, 60, ¿verdad? No tanto de los 70. Pero digamos, yo tenía ese estilo retro. Eso, a eso. A eso me refería. Tiene un estilo retro. Que pues no me parecía mal este. Me llamaba la atención. Me parecía bonito. Súper amplio. Yo entré al baño y yo dije, wow, mire este baño tan gigante. Sí me pareció más grande de la cuenta. El baño que supuestamente pues yo iba a compartir con Susan. En este caso. Yo me iba a quedar con ella. Entonces iba a... Había otra habitación pues para Siri. El novio otra para el manager. El manager siempre tiene suerte. Siempre termina con una habitación solo. Porque es hombre. Eso no es justo. Voy a protestar eso. Bueno. Y entonces. Pues yo me sentía chévere. Les voy a confesar. Había un olor extraño en ese cuarto. Yo no sé. No sé identificar el olor hasta hoy. Todavía no sé qué olor era. Bueno. Pero no había llegado pues como les digo. Siri. La otra chica. Que yo entrevisté también aquí en mi podcast. Eso es el segundo episodio que tengo aquí. En Hablemos en Íntimo. No. Mentira. El tercer episodio. Entonces. Pueden escucharlo. Por allí está. Está solamente en audio. Por Spotify. Así que váyanse. Es más. Váyanse. Dense un maratón de episodios. Para que se pongan al día. ¿Verdad? Para que. Sabes. Nos vayamos conociendo. Bueno. ¿Qué les digo? Ella todavía no había llegado. Ella llegó. Nosotros teníamos en la prueba de sonido. El soundcheck. A las ocho de la noche. Porque era un. Era tarde. O sea. Teníamos una. El show era a la una. A la una. A la una de la mañana. Yo tenía que estar cantando en el otro lugar. Aquí en Miami. A las tres de la tarde. Ustedes se podrán imaginar cómo fue ese día para mí. Gracias a Dios que busco. Yo a veces. Yo les digo. ¿No? Haciendo un paréntesis aquí. Yo. Trabajo muchísimo. Yo estoy acostumbrada. A estar en agite todo el tiempo. Y a veces paso. Días que no duermo. Prácticamente nada. Voy de un lugar a otro. Yo estoy acostumbrada. O sea. Me gusta esa adrenalina. Yo creo que a lo mejor. Todo esto ocurrió. Como para que. Fue una manera de decirme. Bueno. Ya tienes que pausar. No quieres. No vas a pausar. Vamos a darte. Vamos a obligarte a que pausen. Porque también uno se queja. Yo estoy cansada. Ya quiero dormir ya. Por favor. Ya lo que quiero es dormir. Estoy agotada. Ya. Tú estás agotada. Ah bueno. Como que Dios y el universo te dicen. Ah bueno. No te preocupes. Que ya te voy a mandar unas vacaciones. Te voy a mandar a parar un rato. Para que descanses. Lo que quieres descansar. No vuelvo a decir eso más nunca. No vuelvo a decir más descanso. No. Aunque yo les confieso. Que en estos días. Yo no he descansado. La verdad. Si he estado más tranquila. ¿No? Dentro de todo. Porque no he estado saliendo. Y no me he estado trasnochando tanto en los shows. Pero yo no he parado. Les digo eso. ¿No? Nada más para que. Para que conste. Para que conste en acta. Bueno. Retomando. La situación. La historia. De Orlando. Que. Cabe destacar. Que yo juraba. Porque ya hemos ido a Orlando antes. Y hemos llegado a otros resorts. Yo juraba que yo iba a llegar a un resort de Disney. Porque eso más o menos fue lo que nos pintaron. Me engañaron. Yo juraba que yo iba a llegar a un resort dentro de los parques de Disney. Y una cosa así. Yo dije. Guau. Qué bien. Es más. Hasta. Hasta nos dijeron. No se animan a ir al parque el día domingo. Y yo. Bueno. Ya de una. Yo dije que no. Porque pues yo tenía que trabajar. Pero yo dije. Conchale. A lo mejor voy a llegar a un lugar súper bello. Bien nice. Y voy a dejar de ir a los parques. En los parques no estaban por todo eso. En esa lejanía. En ese edificio. Ese resort. Que se veía un poco extraño. Más que. Era un hotel muy raro. Pues no tenía recepcionista. Básicamente la llave nos la dieron ahí en el club. Vayan. Están en la habitación. Así. No había nadie que nos recibiera. Que nos hicieran un check-in. No. Vayan de una vez. Por unas escaleras. Que solo queda este error. Mi amor. De noche. Tú no te metes nunca en la vida por ahí. Que. No. En serio. Se los digo. En serio. Ok. Pero yo dije. Guau. Y el lugar está bonito por dentro. Tenía todo. No. Como estilo resort. Su cocina. Su sala. Entonces. Yo de hecho. Yo dije. Como yo. Venía. De cantar el viernes. No. Tenía. Había tenido yo otro show. Yo estaba agotada. No había dormido nada. Habíamos salido de madrugada. Acá en Miami. Ellos querían salir a comer. Y yo siempre. Que tengo. Cuando viajamos por tierra. Yo tengo la costumbre. Yo cargar con mis comidas. Quiero que sepan. Que yo. Hasta el sol de hoy. Yo mido. Y peso. Todas mis comidas. Y cuando voy a trabajar. Bien sea. A trabajar. No. Para los shows. A donde tenga que ir. A donde tenga que ir a cantar. Yo me digo. Yo me llevo. Como llaman. Como se dice en criollo. Yo me llevo mis viandas. Pesadas. Y todos separaditos. La gente que me conoce. Y mis amigos saben que yo hago eso. No me pesa. La verdad. No me molesta. Para nada. Hacerlo. No me molesta. No es que yo. Ay. Me siento que estoy sacrificada. Es que. Extraño comerme una pasta. Ese tipo de cosas. Claro que yo lo hago de vez en cuando. Pero yo por lo general. Soy muy planificada. Y. Tengo mucha disciplina con eso. Me acostumbré así. Y me encanta. Porque es como me siento. Ya ustedes van. Es más. Ya ustedes van a ver en un blog. Que yo. Acabo de terminar de editar. Que no quería subir. Mejor dicho. Ya debe estar subido. Lamentablemente. Porque yo. Lo puse a votación. En mis historias de Instagram. Si ustedes querían que yo subiera. Ese video. Que es un blog. También con Company B. Pero de hace unos 2. 3 años. Más o menos. Cuando fuimos a Pennsylvania. Y en ese video. Yo me veía. Fatal. 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 Hasta el cabello. Es decir. O sea. Parece que hubiese tenido. Parece que tuviera 10 años más. Más o menos. Entonces. Por eso. Ahorita. De la manera que me siento. No solamente por. Porque me siento. Siento que me vea mejor. No es solamente eso. Sino. Me siento con mucho más energía. Mucho más vitalidad. A nivel emocional. Me siento mejor también. Entonces. A mí me gusta. Mi. El estilo de vida que yo llevo. En cuanto al entrenamiento. Y a la alimentación. Por eso. No. Haciendo este paréntesis. Por eso. Lo abrí paréntesis con esto. Es que yo me llevo mis comidas. Para todos lados. Entonces. Cuando viajamos para tierra. Yo me las llevo. En unas bienditas. En mi cosa. Entonces. Ellos salieron a comer. Y yo dije. No. Yo no necesito. Yo tenía un sueño. Que me estaba. O sea. Yo estaba borracha. 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 De sueño. Por cierto. Salud. Ven. Salud. Está rica. Rica. De verdad. No les miento. Entonces. Yo. Decidí. Que yo me iba a quedar durmiendo. Mientras ellos iban a comer. Porque eran. Creo que las dos de la tarde. Más o menos. Y teníamos la prueba de sonido. A las ocho de la noche. Y el show. Era a la una de la mañana. Entonces. Yo lo que quería. Era comer. Y acostarme a dormir. Yo llegué. Ellos se fueron. Calenté mi comida. Comí. Me acosté. En esa cama. Tranquilamente. Como si nada. Me arropé. Y todo. Dormí profundo. Debo decir. Dormí profundo. Unas. No dormí tantas horas. Dormí unas dos horitas. Más o menos. Como hasta las. Cinco. Casi seis. Por ahí. Y bueno. Después llegaron ellos. Y después. Casi. Es más. Sí. La otra chica. Ella llegó. Directo. A la prueba de sonido. O sea. No había visto el hotel todavía. Ya cuando. Después que hicimos el soundcheck. Y todo eso. Entonces sí. Nos fuimos a la habitación. Porque ya para. Relajarnos un poco. Cambiarnos. Producirnos. El maquillaje. Y todo lo que es el vestuario. Que hasta. Pelucas nos ponemos. Pelucas blancas. Todas nos ponemos pelucas blancas. Ese es el. El sello del grupo. De toda la vida. Desde que lo crearon. Es usar pelucas blancas. Búsquenlo en YouTube. Company V. Más que todo. La canción. Fascinante. Ya les había dicho esto. Pero búsquenla. Para que vean. Company V. De los ochenta. Canción. Fascinante. Y tienen unas pelucas así. Con los pelos parados. Las que usamos ahorita. Es más o menos. Son diferentes. Tienen una. Como una pollinita. Son redonditas. De todas maneras. No me gustan. Eso yo lo digo. Y lo he dicho en público. Así que no me pesa decirlo. No me gustan las pelucas. Pero es parte de. Entonces. Bueno. Yo dije. Vamos a aprovechar. Nos cambiamos. Tranquilamente. Y nos arreglamos. Tranquilamente. En eso entra. Siri. Es como que. Es más pila. Con ciertas cosas. Y sabes. Y ella como que. Las. Pilla rápido. Pues. Yo soy más cálida de la mata. Yo soy muy cálida de la mata. De hecho. A mí. Me pueden pasar cosas por el frente. Y yo no me doy cuenta. Entonces ella. Cuando llegamos. Ella. Lo primero que captó. Lo primero que ella. Que ella percibió. Primero cuando entramos al edificio. Que las escaleras y las cosas. Y ella se quedó. ¿Qué es esto? ¿Y dónde? ¿Dónde los metieron? Y después el olor. Dijo. ¿Pero qué es esto? Y en lo que vio así. Ella vio para allá. Vio alrededor. Y todo. Ella. Y yo la cama. Y dijo. Yo. No voy a poner mi cabeza. En ninguna de estas camas. Yo aquí no duermo. Y yo. ¿Pero por qué? No. No. Olvídate. Yo aquí no voy a dormir. Entonces. Bueno. Como el novio. Estaba. Trabaja. En los días de semana. En Daytona. Entonces. Ella podía irse con él. Y quedarse con él. Pero yo dije. Pero Daytona estaba como. Está. Creo que como unos. 30 minutos. 40 minutos. Me parece. No estoy muy segura. Pero no está cerca. Así como que. Al lado de Orlando. Tienes que recorrer. Más o menos. Y considerando que te ibas a. Se tenían que. Terminamos el show. Porque terminamos. El show de nosotras es como de media hora. No pasa de ahí. 20 minutos. Media hora. Muy rara las veces que sean 40 minutos. Un solo show. Pero siempre nos quedamos tomándonos fotos. Mucha gente pide fotos. Y hacemos todo eso. Y que sí. Firmar discos. Así mi amor. Y afiches y todo. La famosa. Me da mucha risa. Porque. No. O sea. Yo. Para nada. Yo me siento así. Pero pues. El. El grupo. Pues sí. Tiene su prestigio. Prestigio caído. Digo yo. Mentira. Menos. Ay Dios mío. Que no. No me oigan. Que no me oigan. Susan no habla español. Así que no va a entender. Oye. Yo estoy muy contenta. De verdad. Trabajando con ellas. Y también. Yo agradezco mucho. Haber. Encontrado esa oportunidad. Bueno. No. No. Pero los shows. Generalmente. Que hacemos. No son muy seguidos. Pues. Pero cuando. Nos toca hacer shows. Generalmente. Son muy chéveres. Este. Y bueno. De aquí que termine todo eso. Pues. Se terminaba yendo ella. A las 3 de la mañana. O sea. Ya salíamos de ahí. A las 3 de la mañana. Como temprano. Entonces. Yo le digo. Este. Pero por qué no. Que me dicen. No. Yo ni loca. No. 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 Yo aquí no me quedo. Y aquí no me duermo. Yo dije. Ah. Bueno. Ok. Yo. Yo. Muy lloronda. Dije. Me voy a bañar. Y agarré. Mi toallita. Mis cositas. Mi champú. Todas mis cosas. Me gusta llevar todo como en miniatura. En un bolsito y todo. Y me fui al baño. Yo. Por supuesto. Me llevo mis flaps. Mis sandalias. Mis chulitas. Como le dicen a ustedes. Esas que son flats para bañarse pues. Porque yo ahí no me iba a entrar descalza. Eso si no. Tampoco. Entonces. Y ese baño tenía una tina en el medio. Todo el medio gigantesca. Yo decía. Esto está como muy exagerado. Yo no sé. Bueno. Y entro al baño. Y el baño tiene como una puerta en lo que es la parte de la ducha. De lado a lado. Tiene. De extremo a extremo. Tiene dos puertas así. Sin. Que no se tapan. Sino que tú entras por la puerta. O sea. No tiene nada de seguridad. O sea. Está. Entras al baño. Pues. O sea. Lo que es. Es todo abierto. Está la tina. Está todo abierto. Si te vas a cepillar los dientes. Pues de ahí ves todo. No tienes nada que pueda cerrar. Nada. Nada de eso. ¿Me entiendes? Entonces lo que es la ducha. No está trancada como tal. Yo dije. Oye. Este baño es un poco extraño. Es un poco particular. No sé. Tiene una distribución rara. Y me dice Siri. ¿Y qué tú crees que pasa aquí? ¿Para qué tú crees que es este lugar? Y yo. No sé. O sea. Lo más que yo pensé. ¿Será que? No sé. O sea. La gente va. Es un motel. Una especie de motel. ¿Saben? Como lo que decimos en Venezuela. Un matadero. Pues un matadero es un lugar donde vas nada más a lo que vas. No es que es un hotel donde te vas a quedar a pasar unos días porque vas de vacaciones. No, no, no. Es un. Baja lo que vas. Baja lo tuyo pues. Entonces ella me dice. Dalia. Este. En este lugar ten por seguro que graban videos porno. Eso es lo que pasa en este lugar. Y en este baño por eso es que está diseñado así. Porque aquí mete. Se mete un grupo de gente y lo que hacen es grabar videos. Bueno. Yo después que ella me dijo. Si yo comí toallitas mis cositas así. Yo no quería meterme a bañar. De verdad. Y bueno. Pero yo me metí a bañar. Yo dije. Que carrizo. Ya. Comprobé que estoy inmunizada. ¿Qué más me puede pasar? Me dice una amiga. Bueno. Lo más que te puede pasar es que puedas salir preñada del tiro. Con todo eso. Bueno. Me bañé. Yo. Muy hora onda. Y Siri. ¿Cómo es posible que te bañes ahí? Yo le pregunto a Susan. ¿No? La dueña del grupo. Y tú no te ibas a bañar. Porque ella había dicho que se iba a bañar también. Y después que Siri dijo eso. Ella se quedó así como que. No. Yo. Yo. Yo estoy bien. Yo. Mira. Yo. Yo me bañé esta mañana. Yo no creo que. Cuando yo regrese. Yo me bañé. No. Y yo. Pero bueno. No se quiso bañar. Nada. Nada. Dijo. No. Le dio cosa. Le dio cosa. Dijo. No. Yo. Mejor. No. Me baño. Y así mismo se fue al show. Y yo. Susan. Cochina. No te bañaste. Claro. Se quedó pensando. Analizó la situación. Vio como estaba distribuido el baño. El cuarto. Dijo. No. Aquí no voy yo. Y bueno. Lo cierto de todo. Es que después. Casi que nadie quiso dormir. Porque. Como ya además yo tenía. Ellos tenían la presión. De que yo tenía ese evento. A las 3 de la tarde. De Miami. Bueno. Al final. Si dormimos un ratico. Como unas 2 horas. Después yo regresé. Regresé a Miami. Eso fue bañarme. Y vestirme. Y de una para el evento. Yo no podía. Yo me tomé. No sé cuántas. Café. Coladas. Coladas. Se le llama aquí. Al café cubano. Un café expresso. Bien fuerte. Fuerte. Que a mí me encanta. Me tiene enviciada. Y espero. Súper fuerte. O sea. Eso levantó muerto. Y así fue. Pues ese fue. Más o menos en resumen. Así lo que me acuerdo. De hecho. En ese video que yo hice. De ese podcast. Que nunca salió al aire. Si no sabes de lo que estoy hablando. Tienes que ver. Ya te lo dije. El episodio anterior. Ese podcast. Que nunca salió al aire. Yo. Hablé con más detalle. De todo lo que pasó ese día. Pero pues. Tenía todo más fresco. Ahorita. Pues eso es lo que recuerdo. Pero en resumen. En resumen. Eso fue. Y bueno. Esa era la historia. Pequeñita. Que les quería. Que les quería dar más o menos. Y. Yo creo que ya. Me voy a despedir. Ya está bueno. Ya estuvo. Ya me duele la espalda. Pero quería hacerles. Unas recomendaciones. Ustedes saben que siempre les recomiendo. Películas y series. Que me gusta ver. Y hoy les voy a recomendar. Dos que vi. Que me gustaron mucho. Y dos. Que detesté. Que odié. Les voy a ver. Les voy a hablar primero. De dos que me gustaron muchísimo. Una fue. O sea. La número uno. Fue el graduado. El graduado. Originalmente estaba en Netflix. Pero la fui a buscar. Y ya no está. Entonces la pude ver. Fue por Amazon Prime. La recomiendo. Demasiado. Ya saben que el graduado. Fue. Protagonizada. Por Dustin Hoffman. Y. La otra actriz. No recuerdo ahorita el nombre. Eso me pasa por no anotar. Eso no lo anoté. Yo debí haberlo anotado. Lo cierto es que esa actriz. Eso fue. La película fue del año 1967. Eso sí lo recuerdo. Y él tenía. En esa época. Treinta años. Tú sabes que cuando yo estaba viendo la película. Yo decía. Porque él decía. En la película. Que iba a cumplir veintiún años. Que ya iba para veintiún. Tenía veinte. Va a cumplir veintiún. Y yo decía. Pero. A mí él no se me hace de veinte. Veintiún años. Se me hace como. Más o menos unos. O sea. Se veía jovencito. Claro. Pero yo. Yo le calculaba por ahí unos treinta. Y fíjate. Exactamente tenía treinta años. Pero el personaje. Tenía esa edad. En esa película. Su protagonista. Su coprotagonista. Tenía en ese entonces. Unos. Veintiséis años. Más o menos. Veinticinco. Me parece. Entonces claro. Se veía. Pero ella sí tenía una cara. Pero de bebé. Preciosa. Preciosa. Una mujer hermosa. En esa época. Entonces ahora él. A sus ochenta años. Porque yo no sabía que él tenía ochenta años. Se ve mucho. O sea. Se ve más joven que yo. Increíblemente. Y bueno. Eso fue en las fotos. Que de acuerdo. De acuerdo a las fotos que yo vi. Ustedes saben que en las fotos. Muchas cosas pueden cambiar. Te puedes ver peor. O te puedes ver mejor. No se sabe. Pero de acuerdo a las fotos. Eso fue. Pues más o menos. Para resumirles un poquitico nada más. La película trata. De un chico. Que ya acaba de graduar. Del college. Y él va a casa de sus padres. Pues un chico de familia rica. Acomodada. Entonces él va a casa de sus padres. Creo que a Los Ángeles. Y allí. Le hacen como una fiesta. Una fiesta de bienvenida. De que ahí se graduó. Y toda la cosa. Entonces él es el foco de atención. Y una de las invitadas de la fiesta. Que es como que amiga de sus papás. Tiene su esposo y todo. Una mujer madura. Que esta actriz falleció. Por cierto. Y ella lo que tenía. Ella le quisieron dar. O sea. Eso lo hacían mucho. El cine de antes. De Hollywood. Ponían como que a gente. Mucho mayor. Querían poner a gente. Mucho mayor de lo que era ella. Pero aparte. O hacían lo contrario. En este caso. Ya los que tenían. 36 años. Y le querían poner. Como que si era una mujer. No sé. Que le doblaba la edad. Y apenas lo que le llevaban. Eran 6 años. A él. Pero era muy guapo. El personaje de ella. Súper. Súper linda. Muy guapa. Entonces ella tenía a su esposo. Y. Que era. Un hombre acaudalado. Pues también. Los dos eran amigos de la familia. Y ella los sedujo. Entonces empezaron un romance. Pero. Resulta que ellos tenían una hija. Y esa hija. Es la actriz que les estoy diciendo. Que ya tiene como 76 años. Que. Era la coprotagonista. Y ahí comienza. Pues una historia de amor entre ellos. O sea. Porque el primero se había. O sea. Digamos. El primero se empató con la mamá. Pero después cuando conoció a la hija. Se enamoró de la hija. Más o menos es eso. De eso. O sea. Por ahí va la cosa. Pero lo armaron muy bien. Me encantó. De verdad. Empieza un poquitico lento nada más. En ciertas partes. Pero después se pone súper buena. Se las recomiendo. Y bueno. Las interpretaciones excelentes. Me parecieron otras que les recomiendo mucho. Que estoy enamorada. Que ya me quiero poner a ver. Aunque sea un capítulo hoy. Se llama The Marvelous Mrs. Maisel. Esa fue con. Esa es. No recuerdo el nombre de la actriz. Pero se trata de una chica. Que comienza en el mundo. También es. Es recreada. No. Esa no fue filmada en esa época. Sino es que es recreada en la década de los 50. Es de una mujer que es ama de casa. Tiene todo perfecto. La vida perfecta. Atiende a su esposo de maravilla. Lo ayuda en todo. Él se supone que es comediante. Y ella lo ayuda. Lo apoya. Le da ideas. Y todo eso. Y se mantiene perfecta. Todo el tiempo para él. De hecho. Me llamó mucho la atención. Una escena de la película. Esto no es spoiler ni nada. Porque pues no está hablando de la historia. Y de hecho solamente he visto. Dos capítulos. Que me engancharon demasiado. No pensé que me iba a enganchar así. Ella se acuesta con él. Maquillada y toda. Y bien producida. ¿No? Con su cabello peinadito. Impecable. Y espera que él se duerma. Para ir al baño. A quitarse el maquillaje. Ponerse los rollos. Una mascarilla. Y todo eso. Y entonces pone. Pone la ventana. Para que el sol se refleje. Y la despierte. Para él despertarse. Antes que el marido. Entonces ir. Y volver a maquillarse. Y quitarse los rollos. Y todo. Y entonces estar impecable para él. Es un poquito exagerado. Aunque sí es verdad. Que hoy en día. La mujer ha descuidado. Hemos descuidado muchas veces. Nuestra apariencia. Pero yo creo que. Es too much. No te pases. Bueno. Lo cierto es que. Ella se desvivía. Ella se desvivía. Por atenderlo. Y en un día. La abandona. La deja por otra. Y por cosas de la vida. Ella termina siendo. Una mujer. Porque se notaba. Desde el principio. Que la talentosa. Era ella. Entonces bueno. Ella entra. En lo que es. El mundo del stand-up comedy. Y se vuelve una mujer exitosa. Esa es la sinopsis. De toda la serie. Todavía no he visto. Apenas allá está. En lo que es el proceso de desarrollo. En esa. La están descubriendo. Pues. Como una performance. De esto. De la comedia. Esas dos. Se las recomiendo. Muchísimo. Mi micrófono se movió. Y vi otras dos. Dos. Que odié. Estas son de Netflix. Lamentablemente. Lamentablemente. Digo porque. Pues digamos que. Netflix es lo que más. Todos tenemos. Aunque les doy el dato. Que Amazon Prime. Está dando uno o dos meses. De suscripción gratis. Pues para. Para ver. Películas. De manera ilimitada. Ahí les dejo ese dato. Para que aprovechen eso. Netflix. Me recomendó que viera. Una que se llama. Love. Ajá. ¿Cómo es? Love Wedding. Love Wedding. Como que. Las bodas que se repiten. Es una película inglesa. Se supone que. Tiene algo. Un poco de comedia. De. De comedia. Dark. No sé. Malísima. Terriblemente. Mala. Pero mala. Mala. Y lo peor es que. Netflix. Me la recomendó. Yo. Mire. No se confíen en esas estrellas. Oyeron. Porque yo he visto películas. Que tienen apenas dos. Tres estrellas. Y son muy buenas. Y he visto películas. Que tienen cinco estrellas. Y no sirven. No sirven. Yo no la terminé de ver. Si acaso alcancé a la mitad. Y otra cosa. Que me decepciona muchísimo. Porque me habían dicho. Que era buenísima. No sé a quién la escuché. Que era buenísima. Es la serie de Nicky Jam. Creo que es Nicky Jam. Se llama El Ganador. Miren. Yo no aguanté ni la mitad. Del primer capítulo. Por eso les dijo todo. O sea. Ya de por sí. Cuando empezó la primera escena. Empezaba. Ya. Ya no me gustaba. Como estaba armada la cosa. Porque empieza con él mismo. ¿No? Dando una entrevista. Contando su vida. Yo digo que si alguien. Que si algún día yo hago. Hay una película sobre mi vida. Tiene que protagonizarla a otra persona. Yo no voy a aparecer. Yo ya. De una vez diciendo. Que voy a ser famosa. Y va a ver una película. Acerca de mi vida. No una biografía mía. Eso va a ser después que yo escriba mi libro. Ah. Ya verán. Lo cierto es que. Esa. 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 nada, porque todos hemos pasado, todos hemos pasado, hemos pasado por mil cosas, yo digo como está, como está recreado la situación, o sea, los actores, ustedes me disculpan, me parecen terriblemente malos, empieza con una escena de sexo, sexo salvaje, que se supone que es el mismo cuando joven y entonces está con una chica que en ese momento como era como que la novia o la que estaba saliendo, una de varias, no sé, pero esa escena no estaba justificada, porque a veces las escenas están justificadas, digamos, esas escenas fuertes tienen una razón de ser, en este caso yo no vi que tenía razón de nada, o sea, eso no tenía ni piel y cabeza, eso era una matazón por todo, a lo mejor, bueno, si quieren véanlas, no sé, yo por mi parte me parece que es horrible, horrible en todos los sentidos, en producción, en las tomas, en las secuencias, en las secuencias de las escenas, mejor dicho, no, ustedes me disculpan y yo tengo, yo creo que yo tengo más o menos un concepto más o menos acertado para ver películas y series, porque me he visto bastante y soy cinéfila, sería la palabra, cinéfila, sinófila, no, cinéfila. Y bueno, yo creo que ya ha sido suficiente por el día de hoy, por la noche de hoy, los quiero despedir, no sin antes recordarles que ya saben que se suscriban a mi canal de YouTube, aquí le den al botoncito, eso es gratis, nadie les va a cobrar nada por eso, eso no les cuesta, le dan pin y ya está, se suscriben y bueno, también le dan click a la campanita de notificación, porque tú no sabes, si a lo mejor este video no te gusta, el que viene sí te va a gustar, o a lo mejor el anterior no te gustó, pero este sí, así que ya sabes y dale like, porque de esa manera me favorecen el algoritmo de YouTube y me va poniendo de una forma que recomiende más para que más gente lo vea y bueno, yo espero que les haya gustado, sígueme por mi Instagram, que es Dalia C Music, mi Twitter, que casi nunca uso, pero voy a empezar a activar, se llama Dalia Cantante, le voy a cambiar ese nombre de usuario porque está muy largo y ya, pues suscríbete, suscríbete y más nada, también recuerda que puedes seguirme por Spotify y escucharme por allí y por Anchor y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente, hablemos en íntimo, también si no has visto mi video que es el último vlog de Company V que puse en un viaje hace muchísimo, muchísimo tiempo, es un vlog cortico, no dura más de seis, siete minutos, pero bueno, está resumido un poquito, un poquito de todo, no grabé mucho pero ahí más o menos, sí, y logré armar como que un resumen que yo creo que pues no quedó tan mal, si quieres pasar a crucial y voy a ir montando más videos por aquí cantando por supuesto y vienen más cositas y ya saben y van a venir invitados también, por supuesto también, por supuesto también, Dalia por favor, en video que los voy a tener por acá, así que les mando besos, feliz semana y que estén todos bien y les mando muchos besos